Pues ya son tiempos electorales. Iniciamos la semana con el presidente con COVID, Lupita Jones en la posible candidatura para Baja California y hasta Paquita la del Barrio como candidata a diputada local y también Kiko para gobernador en Querétaro. Y en estos tiempos, en donde está cada vez más saturada la opinión pública, vale la pena entender qué sucede detrás de cada noticia y cada acontecimiento. Especialmente, creo yo, los que tengan que ver con la intención de los políticos para este 6 de junio. Ahora, ¿por qué los partidos quieren poner de candidatos a personajes cuyo origen no es la política? Desde mi punto de vista, no es necesariamente porque los mexicanos estemos cansados de los políticos de siempre, sino porque cada partido tiene una meta que va más allá de ganar o perder la elección. Bueno, entendamos que las competencias electorales no son ejercicios binarios de ganar o de perder. Claro, sí, gana uno y pierden otros. Pero detrás de esta fría respuesta se esconden miles de votos que aseguran que los partidos políticos mantengan un rendimiento esperado. Ahora, me explico mejor. Por ejemplo, el partido denominado Redes Sociales Progresistas, que es de reciente creación y, de hecho, el acuerdo que le dio creación del INE se emitió en octubre del año pasado. La ley le pide a los partidos políticos nacionales que mantengan el 3% de la votación válida emitida para la Cámara de Diputados Federal, para que entonces puedan seguir recibiendo presupuesto del dinero público asignado a partidos políticos. En otros casos, como MC o El Verde, que si bien no son fuerzas políticas mayoritarias en todo el país, sino que sostienen liderazgos en ciertas regiones. Y en donde sí las tienen, arman estructuras de operación electoral territorial fuertes y ponen a un candidato de los políticos de siempre. Y en donde no tengan esta fuerza política, ponen a un candidato cuyo conocimiento sea general de todas las personas a las que van a votar, para competir entonces por los segundos y terceros lugares sin focalizar todos los esfuerzos, ni todos los recursos, ni todas las estructuras. Así funciona en gran parte del mundo y en México. No se les olvide que Donald Trump fue candidato. Yo soy Emilio Guerra Esteves, quédate en casa y usa cubrebocas. Nos vemos el jueves para el siguiente grito de hoy.